¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llegan y se roban las miradas No tiene un portacón y minifalda Ahí está la chala y la pana Que no les importa si hay champaña o caguama Llegaron bien enfiestadas Pa' sacudirlos como si no hubiera mañana Abajo, 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 abajo Abajo, 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 abajo Tú, 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 tú Tócalo caer con ganas, que no muevas como lo mueve la chana Tócalo caer con ganas, que no muevas como lo mueve la chana Abajo, para atrás, para abajo, para atrás, para abajo, para atrás ¡Tú, tú, tú, tú! Déjalo caer con ganas, que lo muevas como lo mueve la llana Que lo muevas como lo mueve la llana Que suena, que suena, que suena Que se baila hasta el amanecer Solo sufrir ¡Suscríbete al canal!